Amigos y amigas, esto es Claramente Claro. Empezamos. Amigos y amigas, esto es Claramente Claro. Amigos y amigas, esto es Claramente Claro. Es difícil conocerse, definirse es todavía más difícil. Sí, porque yo aquí podía haber cogido una serie de datos, fue alcalde de 1977 al 87, fue así, después usted es presidente de gobierno hasta el famoso año de 1990. Estuvo ahí seis meses de vacaciones forzosas, después se hace cargo otra vez en el 91 de la responsabilidad de volver a gobernar nuestra región y está hasta el año 95. Y 5, sí. Bien, vamos, vamos. ¿Cómo recuerda los primeros años en política? Una palabra que podría aplicarse para aquellos años, concretamente 72 en adelante, que es cuando empiezo, era la de agitados o incluso se podría decir que revueltos. Porque eran los últimos años del franquismo, había ya muchas tensiones, había la famosa ley de las agrupaciones políticas, que se discutió tantísimo, que al final no llegó a fraguar. Y luego, con la muerte del anterior jefe del Estado, pues se produjo ya, diría sé, que la desbandada e insignes, falangistas, que habían medrado, y la palabra es bueno decirla, habían medrado con el franquismo. Vamos, que les fue bien. Les fue, pero muy bien. Muy bien. Les fue, después les siguió yendo hasta mejor. Hablo, por ejemplo, de los Martín Villa y de otra gente de ese tipo, que siempre estuvieron aprovechándose de la ola, como buenos surfistas. Y como buenos surfistas, pues tenían que zaguear y para adelante y para atrás. Y en definitiva, pues se colocaron, se recolocaron. Y esa agitación, pues era intensa, intensa y profunda. Pocas personas permanecieron, digamos, adscritas o acompasadas con los ideales que habían tenido desde sus 20 años. Pocas. ¿Se diferencia mucho la política de antes a la de ahora? O la política es política. Si hubiera que caracterizar al movimiento, a lo que se llamó movimiento, y a la inspiración que de él tuvieron tanto José Antonio como Franco, era el hecho de que entendían que dentro de una organización podía haber creencias dispares y opiniones, no solo dispares, sino muy dispares. Pero que tenían que conjugarse en hacer que el país progresara. La política a partir de entonces se ha transformado en que el partido político que está en la oposición intenta por todos los medios, cualesquiera que sean, que las cosas vayan mal. Para que el que gobierna pierda el poder. Y esa es la diferencia esencial que hay entre aquellos años y los actuales. Por lo tanto, ¿hemos ganado o perdido en calidad política? Yo creo que he perdido. Porque, por otra parte, el nivel de las personas que participan en política, precisamente por esa característica tan ingrata de saber que todo lo que se hace, por bueno que sea, se intenta frustrar desde la oposición, va descendiendo. Hay una personalidad mexicana que decía en España, los políticos se han acorrientado. Y eso es cierto. ¿Entonces en política todo vale? ¿O no debería ser así? No debería de ser así. Precisamente por eso digo, los países que más progresan son aquellos en que la exasperación política es menor que aquellos que no progresan en que la exasperación política es absoluta. En estos momentos oímos, por ejemplo, al señor Rubalcaba decir, hacen falta 20.000 millones de euros que nunca dice de dónde pueden salir. A mí también me hacen falta, claro. Era para decirle, mejor 30.000 para ayudar a las pymes. Era para decirle, oiga usted, cuando usted tuvo en su gobierno 13.000 millones de euros, ¿por qué los dedicó a quitar baldosas de un lado y ponerlos en otro, repartidas por los ayuntamientos a voleo en obras que no sirvieron para nada? ¿Por qué no pensaba entonces o no pensó que efectivamente las pymes podían necesitar ayuda? Y ahora se le ocurre eso, porque está en la oposición. Y cuando estuviera en el gobierno resulta que esos 20.000 millones seguramente los dedicaría a comprar votos, que es lo que hicieron en aquel momento. ¿Tiene solución esta crisis? A largo plazo es solución a todo. Pero hay un refrán famoso que dice que no se sabe cuántos años dura cada persona. Bien, bien. Oiga, ¿la Administración Pública se ha cargado en exceso de empleos personal? Se ha ultracargado. Se ha reventado la Administración Pública. Se han reventado las cajas de ahorros. Y ahí están las consecuencias. Las consecuencias de las cajas de ahorros son que estamos teniendo que pagar decenas y decenas de esos miles de millones que el señor Rubacaba dicen que hacen falta, los estamos teniendo que pagar para tapar las pérdidas de esas cajas de ahorros. Esas pérdidas, ¿por qué se han producido? Porque se ha duplicado o triplicado el número de funcionarios que necesitaban. Segundo, porque se han dado créditos a los amigos. Créditos que muchas veces se han dado por mor de presuntas comisiones bajo la mesa. Y, en definitiva, las quiebras han sido, pues, pavorosas. Y la Administración Pública, yo diría que hoy, posiblemente, esté sobrecargada, incluyendo empresas públicas en un millón de personas. Es sintomático e increíble e inconcebible, además, y perdónense por la repetición de adjetivos, que cuando sube el paro en toda España resulta que las únicas empresas que aumentan el empleo son las empresas públicas. ¿Por qué? Porque ahí se mete al primo, al sobrino, al cuñado, a la novia. Oiga, con usted hubo un antes y un después en política. Usted marcó un estilo de hacer política. Hombre, Juan Ormachea era un hombre, en fin, el más conocido en Cantabria. Y en España, en un momento dado también. Cualquier sitio de España que nos desplazáramos nos preguntaba por nuestro presidente. ¿Le hubiera gustado ser menos popular? Menos popular de conocido, me refiero. Nunca se sabe ni se puede decir. Es decir, todos sabemos de artistas que dicen, uy, la popularidad es terrible, pero sin embargo han luchado con uñas y dientes por la popularidad. Ser conocido y ser popular, yo creo que nos gusta a todo el mundo, en el buen sentido. El político, además, lo necesita, quizás. Y para el político, evidentemente, es el manada, el desierto, que les calle a los judíos. Procederá en el tiempo, ¿alguna cosa no haría? ¿No volvería a hacerla? Haría más. Después de recortar el tiempo, haría más. Por ejemplo, siempre que me quedó la ilusión de ver, cuando estuve en Nueva York aprendiendo inglés, que pasé varias temporadas, recuerdo que me impresionó los bancos de las iglesias tan maravillosos y tan cómodos, con cojines incrustados en la madera. Y yo pensaba, qué pena que las iglesias españolas sean tan antipáticas, tan inconfortables. Me hubiera gustado haber hecho, que lo pensé, en la catedral de haber reproducido los bancos de Dalí, de Comiñas. De Dalí, no, perdón. De un escultor muy famoso, que ahora no recuerdo, en estos momentos, de Gaudí. Bueno, pues si le oyen todos estos llamados progres anticlericales, ateos, porque ellos pueden ser ateos y ellos pueden estar en una situación de no creer en nada. Pero también les molesta que los demás podamos creer, pues si les están escuchando ahora, montamos un lío. Pues yo siento no haber hecho esos bancos, esos bancos reproducidos de comillas, cómodos, porque hay una cuestión. Se puede ser ateo y se puede ser no creyente, pero evidentemente el procurar que la gente que va a misa esté cómoda, me parece a mí que eso es una obra no solo de caridad, sino una obra de beneficencia. Oiga, eso de que dicen de la política, al suelo que vienen los míos, ¿también le pasó? ¿Perdón? Eso que dicen en política, al suelo que vienen los míos, ¿también le pasó? Sí, porque en el ayuntamiento, como yo firmaba todo, lo controlaba. Ni siquiera hubo intentos de descontrol, pero me encontré en diputación que como los consejeros tenían su firma, aquello fue el aquelarre. Hasta que decidí que tenía que firmar todo yo. Y me encontraba todas las mañanas con un montón así de papeles que me llevó una hora y media a firmar. Pero entonces ya se acabó. Y le voy a decir una cosa, sin decir nombres, aquel aquelarre que me montaron y que me intentaron montar, eran los mismos que han conseguido que el RACEN esté donde esté. Pobre RACEN, ¿no? Efectivamente. Los mismos, ¿eh? Sí. Los mismos. Si analiza usted el consejo del RACEN, verá que había como media docena de consejeros de mi gobierno. Bueno, veo que está siendo muy interesante esta entrevista con Juan Orman. Y evidentemente, cuando yo he visto lo que ha pasado en el RACEN, digo, lógico, lógico, no podía ser de otra manera. ¿Tiene solución el RACEN? Bueno, como antes hemos dicho de la crisis, claro. Una esperanza tenemos de que no baje a segunda B, porque sería evidentemente catastrófico. Bajó en el año 90, ¿no? ¿Eh? En el año 90 bajó a segunda B. No, a segunda B nunca. A segunda, sí, sí. A segunda ha bajado hace muchísimos años, pero a segunda B nunca. Sí, en el año 90. A la segunda B tal como entendemos de la segunda B. Ah, bien, bien, bien. En la segunda división el RACEN tuvo un equipo, recuerdo que era un equipo famosísimo. El Lorín, no, Ortega, Lorín, Amoribeta, Ruiz, Herrero, Matienzen, Némez, Joseito, Mariano, Alçúo y Echeveste. Con aquel equipo subió el RACEN a primera desde segunda. Y no perdió ningún partido salvo uno con el Numancia. Y era un equipo magnífico de unos jugadores excepcionales. La prueba es que varios de ellos terminaron el Madrid. ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta el deporte a usted? Sí, sí me gusta, pero reconozco que soy incapaz de ver un partido seguido por televisión. Porque es demasiado tensión. Apago cada diez minutos y vuelvo a encender el resultado. Oiga, ¿usted fue una víctima de la política? O cuando uno entra en política, bueno, todo esto puede ocurrir. Yo fui una víctima de dos jueces. No de la política. Una víctima de un juez al que se le nombró, que había sido abogado en Cantabria ocho años. Se le nombró presidente del Tribunal Superior de Justicia, lo que no se hizo en ningún sitio de España. Era comunista. A su padre le veían fusiladores nacionales. Se proclamaba a la izquierda del PSOE. Y a la izquierda del PSOE solo hay izquierda unida. Y aquel señor tuvo siempre la obsesión de acabar conmigo. Y acabó. Aunque le costó la vida. Se siente... Y otro juez, el segundo, porque de los tres jueces que me juzgaron, uno no quiso firmar la sentencia, que era el único profesional. El otro juez era... Es concejal, fue concejal del Ayuntamiento de Santander. Senador socialista. Diputado regional socialista. Se proclamaba marxista. Y cuando terminó de ser juez, volvió a la ejecutiva provincial del PSOE. Imagínese tú qué juez, qué neutral y qué imparcial juez. Vamos, que le tenía unas ganas. Así es. Menuda de las ganas le tenía. Vamos a ver. Cuente, vamos a hablar un poco del sultán. Que siempre en Cantabria se habló mucho del sultán. ¿Cómo surge esa idea? Traer el sultán a... ¿Fue rentable el sultán? Para mí muy rentable en dos aspectos. Porque sus crías, que fueron muchas, mejoraron muchísimo la raza. Y porque además psicológicamente convenció a los ganaderos montañeses difíciles de convencer de que no se podía seguir con el toro del vecino. O con el toro que cuidaban en su misma granja. Y por lo tanto, accedieron ya a ese nivel. Nivel que hay que superarle y luego se instaló también, que era lo que se llaman los embriones. La inseminación de embriones. Y eso evidentemente fue un antes y un después en la ganadería. ¿Usted también hizo una serie de carreteras muy importantes para esta región? Ahora, yo por ejemplo, porque vivo ahí cerca. Me quedo por hacer la de Pote Reynosa. Ah, eso se le quedó ahí, eh. Se quedó por hacer. Ahí sí que otra que me arrepiento. No que me arrepiento, que no pude hacer. No me dio tiempo. Oiga, ¿usted se volvería a defender a sí mismo? Hoy sí, porque claro, ya he estado y sigo trabajando en mi tema y tengo preparado y terminado un recurso que, si ustedes quieren leerle, va por 1.500 páginas. Bueno, nos llevaría un tiempo, pero para estas tardes de crudo invierno. Exactamente. Bien, vamos a ver. ¿Sobran políticos profesionales en la política y faltan profesionales en la política? Pues sí, esa ambivalencia es muy importante. Faltan... Sobran políticos profesionales y lo que faltan son profesionales en la política. Exactamente. Falta profesionales. Falta enamorador de la política. ¿No hay vocación ahora? No, yo creo que poca. No voy a decir que no haya, pero poca. Bien, pero ¿usted ahora mismo defendería en general a la clase política? Porque cuando escuchamos, es que todos los políticos son iguales, es que todos van a meter la mano, es que todos... Yo creo que la gran mayoría, la gran mayoría, por no decir el 99%, es gente que bien podrán vivir de la política, pero que tienen una vocación y que la mano la meten muy pocos. Lo que pasa es que, claro, suena mucho cuando alguien... Eso es cierto, claro está, pero evidentemente la impresión que se da ante la opinión pública hoy, por culpa de muchos, de pocos, de unos, pero la impresión es penosa. ¿Le queda mucho rencor? No, rencor no. Rencor no. ¿Cuando va por las calles de Santander se siente querido? ¿O por Cantabria? Ah, por supuesto, eso es un presupuesto. Nunca en 18 años nunca ha tenido el menor gesto ni el menor desaire de nadie. La política hoy en día es complicada. ¿Le preocupa a los nacionalismos? Menos que a los que se histerizan con los nacionalismos. Menos, mucho menos. ¿Ve España dividida? Es más, yo no la veo tan dividida, yo estoy convencido. En Canadá se aceptó un referéndum que perdieron los nacionalistas. En Inglaterra se va, se ha aceptado otro referéndum que van a perder los escoceses. Yo estoy convencido que en Cataluña, si se hiciera una preparación científica clara, decirle a los catalanes, miren ustedes, no piensen que si se hacen independientes van a seguir vendiendo champán, o mejor dicho, cava, en España, tampoco piensen que lo van a vender en Francia ni en ningún sitio. No piensen que van a vender ustedes medicinas en España, tampoco piensen que las van a vender en Suiza. Y como eso, como eso, como eso, todo. La pela es la pela. La realidad. Yo estoy convencido que hoy no llegaría al 30% de la población catalana que quisiera ser independiente, que votara, no que quisiera. Porque una cosa es querer, una cosa es la idea de decir, la idea romántica del terruño, de quiero ser independiente, y otra cosa es la realidad. Que no es la pela. Evidentemente vale también decir la pela, pero es la realidad. Señor Ormachea, ha sido un placer, el tiempo es el tiempo, esperamos contarle en otra ocasión con usted. Para mí ha sido un honor charlar, charlar y escuchar cosas, ahora le veo relajado, no tiene miedo a nada, está libre de poder opinar lo que quiera, y eso es lo que hace falta. ¿Nos vemos otro día? De acuerdo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la publicidad. Después de esta interesante entrevista a Juan Ormachea, nos vamos a la segunda parte del programa. Vamos con Ana Riaño. Ana Riaño, que ha estado más veces con nosotros, es una profesora del Fernando Arce, aquí de Torralavega, y tiene un proyecto muy, muy, muy interesante que comentarnos. Ana, muy buenas noches. Hola, Gustavo, buenas noches. Pues somos todo oídos. Pues hoy vengo a hablarte de terapia asistida con animales, y en concreto del proyecto Arce, que estamos desarrollando a lo largo de este curso escolar en el centro, en el Fernando Arce de Torralavega. Veo que vienes, además, muy bien acompañada. Sí, me vengo con Suri, que es nuestro perro de terapia, y que, como has podido ver, está muy bien educado, porque ha estado aguantando toda la entrevista, y no ha dicho ni guau. Lo que he podido ver es que este perro en cualquier momento se pone a hablar, o puede hacer perfectamente de locutor, porque, vamos, impresionante. Bueno, la verdad es que sí, va a hacer tres años, es un perro de aguas, y, bueno, pues lleva con nosotros en el colegio desde el mes de octubre. El perro es mío, vive conmigo, pero dos días a la semana se viene al centro, y trabajamos actividades en fisioterapia y en logopedia. Hacemos terapia que es distinto a actividad asistida con animales. Te voy a explicar un poco la diferencia. Cuando llevas a un perro para hacer, bueno, pues actividades con la gente, y digamos que no hay objetivos por medio, pues eso diríamos que son actividades asistidas, en este caso con perros. Pero si previamente hemos hablado con los especialistas, en este caso fisios y logopedas, y ellos nos han dicho qué objetivos son los que hay que trabajar con los usuarios que tenemos delante, nosotros diseñamos las actividades y llevamos al perro, digamos, como un elemento mediador para que esos chicos y chicas consigan llegar a los objetivos que se han planteado los fisios y los terapeutas. O sea, la diferencia, la marca, el objetivo. Cuando hay un objetivo por medio, hablamos de terapia y si simplemente es contactos con el perro, pasar un buen rato, aunque quieras que no, siempre hay algunos objetivos que se solan. Tú has estado una temporada por el sur, ¿no?, también partiendo conferencias o charlas o algo así. No, lo del sur que comentas, hemos estado ahora trabajando la educación vial con un convenio que tenemos entre APMEF, la Asociación de Técnicos de Educación Vial que hay aquí en Cantabria, PCPI… Pero bueno, tú has viajado mucho, también has estado en Finlandia, hay muchos sitios. Sí, sí, pero todo vinculado a la educación especial. Lo que pasa que este último proyecto, bueno, pues mete a los perros, ha sido todo un descubrimiento para todos, empezando por mí y la verdad es que estamos consiguiendo resultados bastante buenos. Contigo está Rubén. Conmigo está Rubén, que es uno de mis alumnos del PCPI y que ha sido un fichaje estupendo porque está haciendo ecoterapeuta conmigo en las sesiones. Rubén, muy buenas noches, ¿eh? Muy buenas noches. ¿Qué tal, estamos bien? Bien. ¿Te gusta colaborar con Ana? Sí, sí, me gusta. Y sobre todo estar con animales, ¿no? Sí. Veo que habéis traído un vídeo. Sí, hemos traído un vídeo de varios minutos de duración donde se pueden ver, bueno, pues trozos de sesiones, tanto de logopedia como de fisioterapia y ver de qué manera el perro, bueno, pues puede colaborar con estos chicos. Mira, ya veo que lo estáis poniendo. Si os fijáis ahora mismo ahí, Cristina no quiere trabajar, pero en el momento que es Suri, yo lo intento, que venga Cristina, eso era una sesión de logopedia. Cristina venga que tenemos que trabajar y tal, Cristina no quiere, entonces utilizo al perro para que Cristina se ponga a trabajar. Suri le va a llamar en dos ocasiones, ¿ves? La primera, ahí, echamos abajo y volvemos una segunda vez. Vamos, que Suri le está diciendo, venga, anímate, vamos a... Y entonces Cristina ahí dice, bueno, vale, y veis que ahí ya se levanta dispuesta a seguir con la sesión. Las sesiones que hacemos son de media hora, bueno, ahí veis al fondo a Rubén, que me ayuda... Que es tu lugar también. Sí, él me ayuda dirigiendo al perro. Bueno, ahí utilizamos, elaboramos materiales, como bien ponen. Nosotros no solamente queremos que vaya el perro, sino que toda la sesión gira, tiene como temática principal, en este caso, el perro. Ahí veis que Suri lleva puesto un peto con velcro, que en función de las cosas que se van trabajando, pues Cristina las va colocando ahí. En este caso eran caras para trabajar praxias. Mira, esta actividad que estamos viendo es con el clicker, que luego os va a enseñar Rubén lo que es un clicker. Y lo que se pretendía es que Cristina mirase a los ojos, algo que no hace. Y con el clicker se está consiguiendo. Bueno, la cara de Cristina aquí, cuando Suri rompe las pompas, que es un ejercicio de logopedia muy típico, el soplar pompas por soplar, pues bueno, muchas veces los chavales no les motiva. Pero soplar para que un perro las rompa, pues la verdad es que es bastante motivador. Mira, aquí estamos en una de las sesiones de fisioterapia. Otra, Cristina, está echando una carrera con Suri. Y aquí vais a ver distintos ejercicios. Se trabaja la motricidad tanto fina como la gruesa. Y estas sesiones en concreto son de 50 minutos. Las chicas que trabajan acaban físicamente agotadas, pero la pura verdad es que el estar trabajando con el perro, jugando con él, bueno, pues hace que el grado de motivación sea muchísimo mayor. El cansancio físico, aunque sigue siendo el mismo, ellas no lo notan tanto. Digo ellas porque la sesión normalmente es con tres chicas y están deseando que llegue Suri. El día que Suri va al centro va incluso a recibirlos al autobús cuando llegan. Y ya saben, ya les anticipa que ese día les va a tocar sesión. Y la verdad es que es una experiencia fantástica. Mirar ahí, por ejemplo, se está trabajando la motricidad fina con un ejercicio bien sencillo, que es poner pinzas del pelo, que nosotros les llamamos pulgas, y le están poniendo pulgas al perro en distintos sitios. Se trata de poner y quitar. Y hay, por ejemplo, patucos que tienen cremallera y velcro. Suri, como veis, vamos, aguanta carros y carretas. Ya le veo, ya le veo. Es lo que le hagas. Y la verdad es que, bueno, Suri mata por un trozo de salchicha. Entonces, tenemos luego que hacer que haga bastante ejercicio para bajar. ¿Tiene buen diente? Bueno, lo que le pongas. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos. El proyecto Arce, aparte de trabajar con fisioterapia y logopedia, tiene una tercera parte. Y es que chicos del propio centro, en este caso del programa del PCPI, que están aprendiendo a manejar al perro, y luego vais a ver aquí cómo lo hace Rubén, vienen conmigo a hacer actividad. Aquí ya no es terapia, sino actividad asistida con perros a la residencia de San José de Torrelavega. Los abuelos están deseando que vayamos. Ah, también con los abuelos. También con los abuelos. Pero ahí ya los que hacen un poco de terapeutas y dirigen las actividades que hacemos con los abuelos son los chicos del PCPI. Entonces, por eso es importante que ellos aprendan, bueno, pues a manejarle, que aprendan a pensar, bueno, pues si queremos trabajar, por ejemplo, actividades de dentro, o sea, conceptos básicos, yo qué sé, dentro o fuera, arriba o abajo, delante o detrás, cómo podemos hacer. Y les animas a ellos a pensar y a diseñar actividades que después pueden trabajar con los abuelos. Entonces, bueno, ahí podéis ver cómo en la sesión pues le estábamos haciendo distintas órdenes básicas. Lo que luego vais a ver qué hace Rubén, cuando trabajamos en fisioterapia, pues da muchísimo juego, porque permite a estas chicas posicionar las manos de una u otra manera. Algunos de ellas tienen parálisis cerebral, con lo cual, bueno, pues la limitación física es un aspecto importante a tener en cuenta. Y, bueno, yo creo que este tipo de actividades que este año se están planteando como una experiencia piloto y que se están traduciendo en cinco sesiones semanales repartidas en dos días, posiblemente el próximo curso metamos más perros y eso hará que aumente el número de sesiones. Ana, tú eres muy modesta, pero este proyecto le ponen ya de ejemplo en varios sitios, habla muy bien de él. Bueno, pues te diré que acaba de salir en la revista de mayo de Educación Especial, la de Maestros de Educación Especial, ya está, sale. Hoy mismo, sin ir más lejos, se han puesto en contacto con nosotros pues para que preparemos ya dos artículos nuevos hablando precisamente sobre logopedia y sobre fisioterapia, pero con perro. Está gente interesándose por este tipo de actividades que aunque con abuelos es más habitual, afortunadamente en España estamos empezando a meternos en este campo. Y no sé si saldrá, pero hemos presentado un proyecto europeo junto con otros seis países, Estonia, Lituania, Hungría, Rumanía, Italia, Reino Unido y coordinaríamos nosotros sobre terapia asistida con animales que si sale, pues empezaremos a desarrollarlo a partir de septiembre del próximo curso. Rubén, ¿tú eres de aquí de Torrovega? No, soy de Requejada. De Requejada, bueno, muy cerquita. ¿Y vas todos los días al colegio? Sí. ¿Y echas una mano a Ana en todo lo que es relacionado con...? Sí, con la terapia. ¿Tú has visto a tus compañeros, has notado mucho más alegres, que se lo toman todo con más interés, no? Sí, sí. También decir que con nosotros tenemos a Santi. Santi es de Nueva Ciudad, está por aquí escondido y dice quiero ir al programa un día, me tiene que llevar, bueno, pues aquí está, venga. Maris, a ver si vas un día a hablar, por allí que te tengo que hacer una entrevista, Maris. Venga, pues te voy a hacer una entrevista yo a ti personal, pero ahora me dejas con ello, ¿vale? Vale, tranquilo. De Nueva Ciudad, casi nada. Le conozco, le conozco que estuvo con nosotros en el centro. También fue alumno tuyo, ¿no? Sí, hace muchísimos años. Ya veo, pero a los alumnos los formas con carácter. Vamos, a ver, ¿vas a hacer algo con él? Sí. Sí, pues yo te aguanto si quieres el micro. Casi que le quitamos esto a Suri para que se mueva un poco mejor. Tú, Santi, vete aprendiendo porque esto te va a tocar cualquier día a ti. A ver, Rubén te os va a hacer ahora un ejercicio de obediencia básica con Suri. Que la verdad es que este tipo de ejercicios de obediencia básica la aprenden también en las sesiones los chicos. Es muy sencillito lo que va a hacer, pero la verdad es que le ha costado bastante. No te vamos a hablar. Simplemente tú hazle las órdenes. Si quieres te digo yo... ¿Te voy diciendo las que le haces? A ver. Venga. Tírale. Contrata al reforzador. Primero le das... Venga. Va. Pone a dos patas. Mándale que se siente. Arriba Suri. Que se eche. Al de un twist. Hacia un lado y hacia otro. Al de la reverencia. La esfinge. Que te dé la pata, por ejemplo, con una mano y con la otra. Y con la otra. Vale. A ver, que te pase entre las piernas. Venga, muy bien. A ver. Está aprendiendo a que le salte al aro. Ponle... Ese aro, por ejemplo, es desmontable. Se le da a los chicos en las sesiones en psicomotricidad. Para trabajar en la motricidad final lo tienen que montar primero. Y después de que lo montan, es desmontable entero. Y después de que el chico lo monta, bueno, pues, como premio por haberlo montado, lo agarra y Suri salta... Hazle tú saltar por el aro. Le estás cogiendo al revés. A ver. ¿Suri? Sí. Está buscando el premio. A ver, ¿por dónde le vas a mandar saltar? Venga. Suri. Suri lo que quieres más premio. Venga, va. Voy Suri lo del aro. Ahora, ahora. Vale. Muy bien. A ver, ¿lo puedes hacer otra vez? Sí. Hoy no es el día de... Gógesele bien. A ver. Sepárale un poco el aro. No hay prisa, ¿eh, Rubén? No hay prisa. Y si no utiliza luring, ya sabes. Luring es que guiarle con la comida. A ver, utiliza luring. No. A ver, Rubén. No te pongas nervioso que lo sabes hacer. No hay prisa, ¿eh? Tú tranquilo. Venga. Eso es. Venga. A ver, Rubén está aprendiendo a manejar con luring y con target. Target es... Ya verás, trae el aro. Enseñales lo que es un target de mano, por ejemplo. Y luego, con ese otro que hemos fabricado casero totalmente. A ver, hazle un target de mano. Qué obediente el perro, cómo va detrás de él, porque sabe... Bien. Con la otra. Ya sabes que le tienes que sacar. Bien. Ahora, por ejemplo, hazle con este que te haga, por ejemplo, el twist hacia un lado y hacia el otro. Escóndelo, ya sabes. No. Le escondes. A ver, lo que yo quiero que ellos aprendan son cositas muy básicas. Bueno, estáis oyendo un clic clic por ahí. Sí, sí. Bueno, pues enséñale lo que es. Eso es un clicker que es con lo que se enseña al perro. ¿Os acordáis de las ranas? Sí, sí, sí. Bueno, pues básicamente es esto. Y el principio es, entrenamos a los perros en positivo con clicker y cuando el perro hace la conducta que queremos, le clicamos y seguido se le da el premio. Y eso es básicamente lo que está aprendiendo este chico para hacer luego con los abuelos. Ana, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Santi, a la entrevista para la semana que viene. Y nosotros seguimos, porque el tiempo, como es así, nos prendamos cortitos. Venga, gracias, Gustavo. Hasta luego. Rubén, muchas gracias. Venga. Y nos vamos con un artista especial. Olver Vargas. Casi nada. ¿Quién es Olver Vargas? Bueno, Olver Vargas es un artista nacido en Cuba, imitador, cantante. Y lo primero que hice, bueno, fueron imitaciones de los dibujos animales. ¿Siempre has vivido en Cuba? Bueno, sí. Llevo poco tiempo acá en España porque vengo por la unidad como colaboración artística. Acá en España. Aunque soy ciudadano español también, hijo de españoles. Polífono. Polífono. Me decías antes cuando entrábamos que, bueno, yo también soy polífono. ¿Qué es eso? Polífono es el que imita. Como lo primero que yo hice en mi vida artista fueron imitaciones de dibujos animales. Voces de dibujos animales. Dibujos animales. Por ejemplo, algo que conozcamos aquí en España. En los marros escondidos lugares, en el Amazonas, les presentamos a ustedes a ese gran y genial detective de los perros. ¡Ay, qué gran! ¡Ay, qué gran! ¿Y si está saliendo lo que dice? Pues claro, pizzo. Maldito ratón agraciado que se lo agarra un chogui. ¡El pastel de manzones! ¿También imita a personajes conocidos como pueden ser cantantes? Sí, cómo no. De aquí de España, Rafael de España. Rafael de España, el gran Rafael. Un toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera, porque quererte te juro que me ha dado mala suerte. ¿Julio Iglesias? Sí. ¿Por ejemplo? Julio Iglesias, bueno, Julio Iglesias, que en el dúo que hizo con Pedro Vargas. Ajá, muy interesante. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de esa canción. Sí, que es cuando decía Pedro Vargas. Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos. Felicidades por jugar con nuestro orgullo, con tanta frieza. Felicidades porque solo una mirada vuestra nos hace soñar. Copa, 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 mano a mano, este brindis va por ella. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. ¿Alguno más que podamos conocer? Bueno, yo a Manuel Serrata también. ¿Hasta cuántas voces puede ser? Yo he hecho muchísimas, ¿no? Como doscientas y tal. Y también artistas, no solo de España, también conocidos aquí en España. Sí, sí. Como artistas. Hombre, no, yo te pregunto de España porque es lo que más pueden conocer aquí en nuestro país. Y canciones españolas también, todos los géneros españoles. Ole con el ole cuando tú me quieras, ole con el ole cuando yo te quiera, ole con el ole. Y siempre se está uno oliendo para tal, le pongo el ole. ¿Qué tal están las cosas por Cuba? Bueno, está muy bien. Una maravilla, ¿no? Una maravilla. Yo vivo orgulloso de mi país, de mi tierra. ¿Y vas a estar aquí mucho tiempo? Bueno, yo vivo aquí, yo resido en España. ¿Ya resido? ¿Desde cuánto hace? Yo dos años ya llevo aquí en España. Porque soy ciudadano español, con orgullo, porque mi madre es canaria de Mazo, en La Palma. Y la familia de mi padre son de Andalucía. Pues el gran Oliver Vargas, la semana que viene o la otra, nos acompañará. Siempre habrá un hueco para ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. A Roberto, el productor, que gracias a Enrique, un amigo mío, llegué acá y lo conocí, que es un chico muy majo. Una gente que de verdad tiene mucho espíritu y tiene mucho futuro. Eres un artista, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. ¿Te gusta la cocina? Oh, cómo no. Pues ahora vamos a preparar algo y después lo probamos. ¿Vale, Oliver? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, y ahora nos vamos a la cocina. Nos vamos con nuestro amigo Juanjo del Zapico. Juanjo García. A ver, cuéntanos. Veo aquí mucho pescado. Temporada de Bocartes ya. Temporada de Bocartes. Nuestros Bocartes. Qué ricos, además. Maravillosos. 35, 30, 35 veranos. Los veranos son el número de Bocartes que entran por kilo. Ajá. Lo tenés todo bien calculado, ¿eh? Sí. No, esto es cosa de los pescadores. Oye, qué buen color tiene. Esto significa que estás fresco, ¿no? Sí. El color plateado, ese brillo. Es de Bocartes de ayer. No sé con el temporal que hay, no sé de qué parte exactamente, pero hoy es martes. Bien, vale. Hoy es martes porque grabamos los martes. Porque grabamos los martes. Bueno, pues nada. Todo tuyo. Bueno, empezamos. Bueno, pues como todos los platos de los marineros, muy sencillos. Bocartes, que ya hemos limpiado previamente, fileteado. Sal, perejil, ajo, pimentón. Vino, que puede ser blanco o rosado. Y aceite de oliva virgen. Aceite de oliva virgen. Calentamos. No esperamos ni que caliente. A temperatura media, como siempre me preguntas. Una cucharada de ajo. Mientras dura un poquito. La semana pasada que te dimos vacaciones, estuvimos con nosotros a Rubén Peña, del restaurante Bambú, de Cabezón de la Sal. Que es quien, gracias a él, pues hacemos este espacio de cocina. Es el que va a patrocinar a partir de ahora este hueco, este tiempo que tenemos dedicado a la gastronomía. Restaurante Bambú, en Cabezón de la Sal. Ya los tenemos estupendamente. Colocaos. Muy poco fuego. Siempre el ajo, un poquito de ajo y un poco de aceite ya le da un olor. Muy poco fuego para el pescado. Muy poco fuego, muy poco tiempo. Añadimos un poco de perejil. Para aromatizar. Vamos a añadir un poco de ajo para que quede un poco, porque va muy bien con el ajo crudo también el bocarte. Esto lo hacían los marineros en los barcos. Un poco de pimentón, mezclado pimentón dulce y picante. Nada más. Y un meneo. Cuando vaya a acabar, que va a ser ya, luego se deja hacer poquito a poco. Muy poco a poco. Muy poco a poco, ¿no? Es importante resaltarlo. Lo bajamos. Mínimo. Primer golpe. Estos están muy ricos también. ¿Son los que se ponen a la vinagreta estos? Sí. Estos se llaman, el bocarte y el boquerón es lo mismo. El boquerón se llaman a los que ponen a la vinagreta. También se venden como boquerón, pero el mismo boquerón que bocarte tiene el nombre en la boca tan desmesurada que tiene el bocarte con respecto a su tamaño. ¿Qué te gusta más, el pescado azul o el blanco? Azul. Azul, más fuerte. A mí también. Hombre, el blanco no me disgusta. Un poquito de vino, muy poco. Sí. Le echas un poquito de vino. Muy poquito. Puede ser rosado o blanco. Eso sí, es muy interesante, muy interesante. Vino. No vino blanco, vino tinto. No, rosado. O rosado. Pero ese vino muy fuerte. Vino rosado, pues tampoco va a hacer nada. Vino rosado. Y se va haciendo muy poco a poco. Ya, ya está. ¿Tenéis alguna actividad dentro de la cofradía? ¿Qué vais a hacer? Pues, en principio, dentro de poco, nuestro capítulo. ¿Eso es cuándo? Probablemente será en junio. Todavía está sin determinar la fecha. ¿Y qué consiste el capítulo? El capítulo de las cofradías consiste que se reúne toda la cofradía, todos los miembros, invita a todas las cofradías de España, nos acompañan en una actividad que es donde reconocemos y nombramos los nuevos cofrades, y donde se toman los acuerdos cara al público, pero eso todo sirve para nombrar cofrades nuevos. Hace unos meses lo hablábamos, porque mucha gente, eso de cofrades, eso... A ver, explícanos un poco, ¿cómo va todo esto? Bueno, vamos a ver. Y bueno, si alguien quiere colaborar con vosotros, estáis en Raos, todos los lunes, a partir de las 5 o 6 de la tarde. Ahora ya estamos todos los días, por el mediodía también, hemos abierto para los socios, ahora... Pero eso es como es, imagínate que a mí me gusta el mundo de la cocina, y dice, yo quiero también de vez en cuando cocinar. Pues ahora vamos a empezar a hacer el taller de cocina todos los días, en cuanto acabe un curso que tenemos ahora, un PCPI que acaba en mayo... ¿Todos los días a qué hora? Vamos a hacer un taller de cocina donde vamos a cocinar para dar a nuestros socios o invitados, amigos de los socios, puedan venir a comer. ¿Quién puede ir a ese curso de cocina? ¿Los socios? El que quieran. No, al curso al que quiera. Y también tenéis a comer socios o invitados de los socios. Y entonces abrís todos los días, y el que quiera irse a tomar un vino... Menos fines de semana. Y el que quiera irse a tomar un vino o a tomar algo, que esté con un socio... Siempre es un ámbito privado, ¿eh? Sí, pero enseguida está... Si ya alguien y no está ahí un socio, pues siempre hay socios que les acogen, ¿eh? Vale. Pero siempre hay que ir a la mano de un socio porque es una entidad privada. Comenzamos de nuevo a explicarnos un poquito todo el repaso en qué ha consistido esta elaboración. ¿Y sus ingredientes? Sencillos. Sal, parejil, ajo, pimentón. Sí. Lo que se suele llevar en el barco. Esto se hacía en el barco. Bocates ya fileteados, un poco de aceite, un poco de ajo y un poco de calor. ¿Y el vino rosado? Rosado o blanco, ¿eh? Rosado o blanco. No tinto. ¿Rosado o blanco? Tinto no, es muy fuerte. Esto era muy típico de hacerlo en los barcos cuando salían a pescar. Sí, y fuera, pero los barcos también, ¿eh? Sí, los barcos se cocinaban lo que había. Un día haremos una receta en que los pescadores siempre trataban de que sus platos de pescados supieran a carne. El marmita de la Reynosa, que es una marmita de bonito como está, tiene un aspecto totalmente del marmitaco vasco porque parecen patatas con carne. El pollo marino, que es un bonito que sabe a pollo. O sea, el pescador siempre trata de, el pescado está alto. Si no tiene carne, pues convertir el pescado en carne. Esto lo pagamos porque ya está. ¿Hay que dejar un poquito más o ya está? Ya está. Bueno, pues gracias a Bambú, restaurante en Cabezón de la Sal, Paseo de Igareda. Lleva unas semanas abierto y la verdad que da muy bien de comer, nuevo, la atención es estupenda. Bueno, muchas gracias a ellos porque gracias a ellos tenemos el espacio de cocina, restaurante Bambú en Cabezón de la Sal. Nos vemos. Algún día hablaremos del Bambú de Cantabria. Ah, sí, porque eso también es muy interesante. Hay una planta de Bambú. Bambú. En Cantabria hay mucho Bambú que en China se come, pero en Cantabria no. Pero es el mismo Bambú, se puede comer. Pues eso es lo que haremos aquí un día. Bien. Tiene que ser ahora, es la temporada de Bambú. Pues la semana que viene. La semana que viene. Y gracias al restaurante Bambú en Cabezón de la Sal. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Claramente claro. La semana que viene. Más y mejor. A ser buenos. Más y mejor. Más y mejor. Más y mejor.